Buenas tardes, amigos. Continuamos pulsando la actualidad política de Granada Capital, que está muy convulsa en las últimas semanas, en las que, además, se avecinan tormentas, no como las que tenemos hoy en Granada o tuvimos ayer, sino tormenta política sobre el Ayuntamiento de Granada, que es una incógnita de qué va a pasar en el principal sillón municipal. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, con Paco Cuenca, y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con Antonio Camdil, que es el portavoz del Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unida. Además, es periodista también, para mí, yo siempre lo he dicho, una de las mejores plumas que he leído en Granada. Y que, yo no sé, Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por esas palabras. No sé si con esto de periodismo política, política, periodismo, ¿se puede decir que fuiste a cocinero antes que fraile o fraile antes que cocinero? Bueno, no lo sé. Hay cosas, yo he entrado con cierto olfato y creo que me adelanto cuando dije en su momento, el primer día, el día en que se produjo la toma de posición del alcalde, yo le pregunté al alcalde, ¿le empezamos a llamar alcalde o medio alcalde? Bueno, y después se supo que efectivamente apareció el 2 más 2, de lo cual yo no tenía ni idea, pero lo intuí. Y también dije que la foto finish no se parecería en absoluto a la de aquel día. Y creo que también se va a cumplir. Quiero decir que de algo me vale, pero me sigue sorprendiendo mucho todo lo que veo y oigo en política. Es un mundo realmente, yo sigo siendo innovador. Ahora hablaremos sobre eso. En primer lugar, ¿cómo está? ¿Físicamente bien? Sí, bueno, ahora muy delgado porque me han pillado el colesterol alto, pero bien. ¿Te ha respetado el bicho o no? Hasta ahora sí, pero es que he sido extremadamente cauto porque en esta también a veces para las catástrofes soy un poco profeta y yo vi que estábamos, vamos, que todo el mundo estaba ensayando el discurso sobre algo absolutamente desconocido y me he cuidado bastante. Hasta ahora me han respetado. Bueno, en nuestra generación ya estaremos cercanos en la lista, ¿eh, Antonio? O sea, que de aquí a nada yo creo... No, no, a mí ya me han puesto el primer pinchazo. Tú es que eres más joven. Ah, ¿ya has tenido el primero? Sí, sí, el primero ya lo tengo. Fantástico. Yo conozco a Antonio desde hace 34 años o 35 años que fuimos compañeros por primera vez en el periódico de la dos milas. Entonces he tenido la oportunidad de ver su evolución política y ver su evolución también periodística, por supuesto. Y creo que siempre ha sido un tío analítico, siempre ha sido un tío capaz de vislumbrar la realidad. Lo además lo ha expresado él fantásticamente en los diversos medios de comunicación en los que ha escrito con esa magnífica pluma, como decía antes, de la que siempre hemos disfrutado, diría yo, los lectores de Antonio Cambril. Entonces, en esa línea, Antonio, ¿qué análisis haría de la situación actual de Granada desde el punto de vista político? Bueno, es complejo. Por una parte hay un despedazamiento terrible dentro del equipo de gobierno, lo que implica que se esté atendiendo a problemas personales y no al futuro de la ciudad. Es decir, hay gente con mucho futuro por delante y muy poca trayectoria profesional por detrás, con lo malo que eso supone para la política, porque la gente tiene que agarrarse al sillón, porque le quedan 10, 15 años de media a los que tienen verdaderas aspiraciones dentro del equipo municipal actual. Y entonces la lucha terrible es peor que la de los poetas por el parlaso. O sea, hay un despedazamiento por una parte entre el ciudadano y el PP y por otra parte dentro de Ciudadanos y dentro del PP. Y las luchas son a muerte. Si a eso le sumas, y acabo y si quieres descomponemos la pregunta, si a eso le sumas que su ciudadano ahora mismo es un zombi, ha muerto y se le puede equiparar con San Dionisio, en francés San Denis, que arrastró su cabeza bajo el brazo durante seis kilómetros hasta pasar Montmartre y no se daba cuenta de que estaba muerto, pues con Ciudadanos pasa lo mismo. Ciudadanos le cortaron la cabeza en Murcia con la moción de censura y no se va a enterar que está muerto hasta después del 4 de mayo con las elecciones de Madrid. Pero eso tiene unas repercusiones inmediatas aquí. Por ejemplo, lo que está haciendo el señor Olivares, que si quieres entramos y si no entramos después. Vamos a entrar en un momento. Antes de nada, tu sensación del 2 más 2 de entonces, de aquel 15 de junio, 14 de junio, no recuerdo exactamente la fecha, hasta mediados de junio, ahora se ha ratificado. ¿Te creíste el 2 más 2? ¿No te lo creías? ¿Cuál es tu sensación del 2 más 2? Bueno, vamos a ver. Yo creía que hubo, como está sucediendo ahora mismo de cara al meridiano del mandato, que hubo, digamos, un juego de engaños entre distintas personas con mucha trayectoria política y muy poca trayectoria profesional. Y que es lo que se está demostrando ahora. Quiero decir que se dijeron frases a medias, no se acabó de concretar, se dieron cosas por supuesto y tal. Pero, evidentemente, Sebastián Pérez va a mover fichas de inmediato, como mucho, en un plazo de 15 o 20 días. Otra cosa es lo que pueda conseguir o no. Yo creo que el cambio inmediato no es posible. No es posible. A ver, te cuento. La sensación que en el mundo periodístico tenemos, no sé si es la misma, que en la política, a finales de mayo, él ha anunciado, Sebastián Pérez, una rueda de prensa, en la que parece ser que la línea roja es que se cumpla lo del 2 más 2 y que Luis Salvador no siga siendo alcalde de Granada. Eso abre un abanico de posibilidades, que es o que sea el Partido Popular o que sea Paco Cuenca. En el caso de que no llegara a un acuerdo Sebastián Pérez con su partido, con el Partido Popular, ¿tú aceptarías que Paco Cuenca fuera alcalde de Granada o tu grupo municipal aceptaría que Paco Cuenca fuera alcalde de Granada con el voto de Podemos y Izquierda Unidad, viniendo de la mano de Sebastián? Vamos a ver. Si Sebastián Pérez no pusiera ninguna condición, ninguna condición, entre ellas no controlan las grandes empresas municipales como de servicios municipales, como está sucediendo ahora, donde de manera directa controla Masagra y de manera indirecta está controlando Inagra, o sea, todas las grandes empresas. Si eso no sucediera y diera su voto a cambio de nada, de nada, repito, de nada, este grupo tendría que consultar primero entre nosotros, después llevarlo a la Asamblea de Granada se encuentra, y después decidir una vez de si se abren negociaciones o no, si el PSOE está dispuesto a hacer un giro a la izquierda y aceptar temas como remunicipalización de los servicios en manos de empresas multinacionales y empresas exteriores, que es lo que está arruinando y sangrando absolutamente a Granada y le impide cualquier futuro. Un gran fondo COVID para la atención a las colas del hambre a los viejos y a los nuevos pobres, y una descontaminación absoluta en la que habría que ser muchísimo más duros con la circulación del tráfico privado. Por decir tres cosas, en ese caso, y si la Asamblea lo decidiera, podríamos hablarlo, pero son muchas las condiciones y es más, yo creo que se está engañando todo el mundo y aquí todo el mundo está negociando a varias, está jugando con varias parajas. No creo que esa hipótesis se produzca, igual me equivoco. Aunque fuera, Antonio, saltándose ese pacto antitransfubismo que hay firmado entre los partidos políticos, ¿no? No, pero vamos a ver, es que aquí hay claves que hay que, cuando te decía lo de Olivares, Olivares es importantísimo. ¿Por qué Olivares sale y dice que él no acepta a Sebastián como alcalde? Porque Olivares ya sabe que ha muerto Ciudadanos, lo que te hablaba del santo de San Denís con la cabeza bajo el brazo. Y a Olivares, que yo dije que acabaría en el PP, y dije tiene ya un pie hace un año, ya tiene los dos. Entonces, Olivares es utilizado por el PP para no violentar a Sebastián Pérez. Para que no sea el propio partido el que lo dice, tú no puedes ser alcalde. De esta manera le puedes decir, no puedes ser alcalde porque hay alguien de fuera que te veta y no podemos hacer nada. Esa es una clave muy importante. Esa es una clave muy importante. Después, otra clave importante es Sebastián. Sebastián va a dejar, le va a costar salir a tomarse a la Plaza de la Mariana una cerveza traicionando todo aquello que ha representado durante 13 años. También está muy difícil. Quiero decir, que más fácil que un 2 más 2 y que ese 2 sea de Paco Cuenca, porque se lo entrega Sebastián, podría haber un 2 más 1 más 1. Es el que tuviera Vox un año y cerrara el PP, por ejemplo. Y después... ¿Has dicho Vox? Sí, un año y cerrara el PP. ¿Me nombra esa posibilidad? Está dentro del juego. Ahora mismo, esto créeme, todo Dios... Perdón por la expresión. Todo Dios se está negociando con todo Dios y engañando a todo Dios. Se están engañando todos. Se están haciendo promesas todos a todos. Y a la vez se están vetando a todos, porque hay un montón de aspirantes a la alcaldía. Pero todas las ecuaciones son muy difíciles, porque, por ejemplo, para que se renueve el voto del alcalde de derecha, ya sea Sebastián, ya sea el actual Salvador o ya sea cualquier otro. Es que, para mover a Salvador, tiene que suicidarse Salvador. Para mover a Salvador, tiene que meter a Salvador, porque hacen falta 14 votos. Hay que ir con 14 votos para conseguirlo. ¿Se va a sacrificar Salvador? Evidentemente no. Con lo cual, el cambio no se produce ahora. Yo he leído cosas de compañeros y digo, bueno, no le voy a inventar la plana a nadie, pero cuando he leído, a Salvador le prometen o a Salvador va a coger un cargo de director general o subdirector en la Junta. Ni en la Junta, ni en el Parlamento Europeo, ni en la ONU. ¿Por qué? Porque Salvador solo puede asegurarse, están 57 años, lleva viviendo de la política, la tira. Y solo puede asegurar, acercarse a los 63, en los que ya podría jubilarse con todo, solo puede hacerlo si coge un acta personal, por ejemplo, de concejal. O un Parlamento, que puede ser Madrid o Sevilla o Andalucía. Mucho más claro Andalucía, porque seguramente va a haber elecciones adelantadas. Y eso, haga lo que haga el PP, él es suyo. Puede estar cuatro años más. ¿Cuál es el escenario que yo creo más probable? Adelanto de elecciones andaluzas, Salvador entra y una vez que esté dentro, abandona la alcaldía. Pero no va a abandonar la alcaldía antes. Y sin él es imposible ninguna ecuación por la cual se le pueda mover. La única es que Sebastián se olvide de todo, no tenga ninguna pretensión y le diga a Paco Cuenca, vamos juntos. Y entonces nosotros esperamos y que vengan y nos abren. Pero desde luego, con Sebastián dentro de la ecuación no hay ningún problema porque no hay solución. Y si no hay solución, no hay problema. Este grupo no va a entrar a negociar si Sebastián tiene cargo relevante dentro del nuevo gobierno. Tendría que ofrecer su voto a cambio de nada. ¿Y este grupo querría gobernar con el PSOE o se limitaría a estar en la oposición? Vamos a ver, este grupo, si se hacen las políticas que planteamos para lo cual tendríamos que ir ante diez notarios y con la prensa adelante, para que se vea después si hay tradiciones, este grupo no tiene ninguna aspiración de gobernar en el sentido clásico. Lo que tiene esa aspiración es a cambiar la triste situación que vive Granada. Si nosotros conseguimos eso con políticas, nos da igual estar dentro que estar fuera y que gobierne el PSOE. Pero lo que sí haremos es asegurar que si entra un nuevo gobierno de izquierdas, hace un programa de izquierdas. Y sobre todo, no podemos seguir en esta espiral sin sentido y eterna que es, renuevo cada diez años un préstamo a los bancos para, y lo lanzo con una patada para adelante, a otros diez años para poder pagarle casi cien millones de euros anuales a, solo a Inagra y Enmasagra, más la Robert, más todo que está en manos exteriores. Quiero decir, tú llamas al ayuntamiento y hasta la persona que te atiende responde, es de una empresa exterior. Esto hay que meterle mano y le están metiendo mano prácticamente todas las ciudades del mundo capitalista. París, Nueva York, Berlín, Salzburgo, todo Dios. Menos Granada. No sé si sabe por qué. Yo sí sé por qué, pero no lo puedo decir. Porque igual tengo problemas y acabo yo pagando, pero está muy claro. Y cualquiera que lo piense sabe por qué. Antonio, entonces, en ese análisis que tú haces, salvo que haya elecciones adelantadas en el Parlamento andaluz, ¿crees que Luis Salvador va a seguir siendo alcalde de Granada hasta el final del mandato? No, hasta el final del mandato no. Tienen que darle una salida antes porque, vamos a ver, los estudios clásicos dicen que un alcalde, si va a elecciones nuevas, cuenta con un 10% del voto. Eso, en este caso, digamos, más difícil porque Salvador va a llegar con mucho desgaste. Pero tú di que cuenta con un 7%. En las últimas elecciones, el bloque de la derecha ganó por poquísimo, ganó por unos cuantos miles de votos, dos o tres mil o cuatro mil votos. A la siguiente va a llegar mucho más desgastado porque la imagen que se ha dado es de un sin Dios. Lo que hay ahí es un sin Dios. No han hecho absolutamente nada en dos años, ni la van a hacer en cuatro años. En política lo que no se hace y prácticamente se ejecuta o planea el primer año, como decía Fermín Camacho, para que en paz descanse, no se hace nunca. Y estos no están haciendo nada, solo están invirtiendo mucho en publicidad para dar la imagen de qué hacen, pero no hacen absolutamente nada. No hay ningún logo concreto. Y si no, ahora la hablamos. Y no sé por qué te decía esto, me he despistado. ¿Cuál era la cuestión? No, no, la cuestión era que si pensabas que si no había elecciones adelantadas... Ah, no, no, no. El Pepe no puede permitir que Salvador, con ese plus que da la alcaldía, llegue hasta el final. Luego, yo creo que va a haber un acuerdo, va a haber un acuerdo antes del final del mandato, pero no lo veo ahora. No veo el acuerdo de manera inmediata, me puedo equivocar. Pero para eso tienes que darle una salida segura a Salvador. Y ahora mismo no le puedes dar ninguna salida segura, porque tú le puedes dar un nombramiento, pero los nombramientos, igual que se dan, se quita. Puedes nombrarlo mañana a director general de consumo y pasado mañana cesarlo. Y Salvador no va a ser tan idiota, porque quiere seguir en la política, le gusta la política. No lo va a hacer. Entonces, hay que darle un acta parlamentaria o un acta de concejal. Y de concejal es poco para él. O sea, tienen que darle un acta parlamentaria en Madrid o en Granada. Digo, en Sevilla. Es la única salida que veo posible. Toda esta situación, aparte de este mercadeo, entre comillas, que hay con el sillón municipal, que yo creo que los ciudadanos están empezando a alzarse un poquito de escucharlo, lo que provoca, Antonio, es que haya una política de cortoplacismo. Hay una política en la que no se pueden plantear grandes proyectos para Granada a largo plazo. Primero, por el tema, por supuesto, de que no se sabe quién va a gobernar. Segundo, por el tema del presupuesto municipal. Tercero, por lo que tú decías, si se están pidiendo cada diez años préstamos para pagar lo anterior, no hay para invertir para el futuro. Esta política del cortoplacismo yo creo que le está haciendo mucho daño a la ciudad, a la Galada. Y no hablo de Ciudadanos, ni del PSOE, ni del PP, sino en general, en los últimos años en la ciudad, que no se pueden plantear grandes proyectos porque no hay grandes perspectivas. Sí, vamos a ver. El problema es, estoy de acuerdo totalmente, si todos piensan en el sillón de la alcaldía, ¿quién piensa en Granada? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué hay cortoplacismo? Hay cortoplacismo porque hay gente muy necesitada ahora alrededor del sillón de la alcaldía y aspirando al señor de la alcaldía, al sillón de la alcaldía. Y entonces estamos en una política de sálveme yo y húndase el mundo. Esa es la política real. Gente que quiere seguir, cueste lo que cueste. Y nadie piensa en Granada. Por ejemplo, cuando se habla de Granada 2031, ¿qué proyecto hay para Granada 2031? Bueno, es un bla, bla, bla incesante. No hay absolutamente nada. Empezaron a dar unas conferencias en las que, de acuerdo, porque yo iba, vino la rectora y nos dijo lo buena que era la universidad. Está muy bien porque tenemos una universidad potente, con 500 años, y puntera, por ejemplo, en inteligencia artificial. Vino el director entonces del Parque de la Ciencia, Ernesto Márquez, y nos explicó las potencialidades del Parque de la Ciencia. Pero solo venía gente que explicaba lo bueno que era la institución a cuyo frente ellos estaban. Pero nadie tiene una idea general de lo que puede ser, de cómo se va a la capitalidad cultural dentro de diez años. Y el tiempo pasa. Hace poco faltaban quince años, pero es que ya quedan diez años, y dentro de poco faltarán cuatro. Y cuando falten cuatro no hay capitalidad de nada, de nada. Y van a faltar porque dentro de dos no habrá hecho absolutamente nada. Efectivamente, el cortoplacismo no nos ayuda en nada, pero es que no hay posibilidad de hacer otra cosa porque no hay dinero. Es que lo primero que hay que hacer es salvar al ayuntamiento de las garras de las multinacionales en las que le han entregado PSOE y PP, y especialmente el PP. Quiero decir, Sebastián Pérez, del que estamos hablando ahora, se hizo un contrato que estaba en torno a los veintiocho millones de euros con Masagra, y eso se hizo en 1997, si no recuerdo mal, con Kiki Díaz Berber, con el alcalde del PP, que en paz descanse también. Y él, siete años después, en 2005, hizo una prórroga hasta 2047, que estaremos todos muertos, y le ofreció a ganar 200 millones de euros a la compañía. Si estamos en eso aquí, el único largoplacismo que hay es el del beneficio de las empresas. Nadie piensa en Granada, solo se piensa en las empresas municipales, solo se piensa, y que sigan ganando. Y después lo que te he dicho, solo se piensa en la situación personal. Por ejemplo, ¿cómo están actuando? Y acabo. Nosotros propusimos, aparte de un plan, un pacto por Granada, que metía largos plazos y que se lo pasaron por el arco del triunfo todos, y en lo cual colaboró el PSOE, por cierto, para un presupuesto que sabíamos que no se iba a ejecutar y que se ejecutó, según el propio PSOE, en un 5%. Bueno, pues nosotros dijimos, vamos a hacerlo bien este año. Y propusimos pactar entre todos un presupuesto. Para quedar bien, porque son unos bienquedas, que solo piensas en la publicidad, y Canal Exterior, dijeron que sí. Y pusimos febrero para que el presupuesto estuviera hecho. Vamos por mayo, estamos en mayo, y va a haber una reunión. Quiere decir, el presupuesto no va a estar hasta final de año. Si es que no tenemos ni siquiera medioplacismo, es que no sabemos qué se va a hacer de aquí a final de año. O sea, es un desastre. Nadie piensa, ha pasado mañana. Te voy a hacer una pequeña rectificación. No era el bueno de Piqui Díaz, ¿verdad? En 2007 sería el pepe torreo octavo. No, en 1997. En 1997, no, no. En 1997 se vende el agua. Curiosamente, aparecen familiares. El día siguiente de la venta del agua, aparecen familiares de altos cargos del PP en el ayuntamiento, en El Salvador, al frente de empresas ligadas a la empresa de agua, que se puede buscar. Y en 2007, 2005 creo, no 2007, Sebastián alarga el contrato de 25 años, otros 25 más, hasta 2047. Y qué casualidad, se le abre una fundación en la que hace lo que le dé la gana y que es un cuarto oscuro, donde no podemos saber nada de lo que ocurre dentro, pese a que yo he hablado 20 veces para desmontarla, donde entran familiares, amigos y también muchos periodistas de determinados medios ligados a Sebastián, y no hay manera de tener información a través de Inagra. Y ahí, el 51% municipal de la empresa de Inagra, de Masagra, y el edificio es municipal, y los fondos, el aljibre del rey, y los fondos por los que se rehabilitó europeo. Quiero decir, ¿aquí qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y la gente sigue votando, está ciega. Sigue votando a la misma gente. Es que había entendido lo del 2007, digo. No, vamos a ver. No, no, el 97, al prorrogar 25 años a un beneficio de entorno con el know-how y tal, porque le dicen, usted me paga no porque se lo haga solo, sino también porque sea ferro, que ya es el col, el know-how. O sea, me paga porque lo hago y porque sea ferro. Le da ganar 200 millones de euros más, aproximadamente. Es que estamos hablando de mucho dinero. ¿Cómo no va a ser Sebastián quien haga y deshaga en Masagra si le ha dado a ganar 200 millones de euros? Vamos. Aclaro que da. Entendido perfectamente. Aclaro que da. De esos proyectos que hablábamos, Antonio, hay uno que vosotros presentasteis precisamente ahora, justo hace dos años, que era desenterrar el río Darro a su paso por el centro de la ciudad. Me enseñaste ahí una lámina, además, que quedaba precioso aquello. Económicamente yo creo que es inviable. Hay quien dice que los partidos que saben que nunca van a poder gobernar son los que presentan proyectos inviables. Explícanos un poquito ese presupuesto, porque yo creo que hubo mucha gente que se quedó encantada con la idea. Que, insisto, no sé si es viable ni desde el punto de vista urbanístico ni desde el punto de vista económico. Lo primero, Juan, yo cuando fiché me lo pensé mucho y fiché porque pensaba que podría gobernar. O sea, ni tengo deseos de estar eternamente en política, o sea, me lo tendría que pensar mucho para repetir, pero tampoco tengo vocación de oposición. Yo creía que se podía gobernar. De hecho, disputamos las elecciones frente a cuatro Podemos. O sea, cinco Podemos en total. El que estaba, el que yo encabezaba, que era, digamos, el verdadero Podemos, y todas las escisiones de Vamos Granada, dándose el caso que hasta la representante de ECUO estaba trabajando en la diputación para Luis de Aro Rossi. Es decir, que me enfrenté a cuatro Podemos. Nos enfrentamos a cuatro Podemos. Y aún así, nos quedamos a esto. Nos quedamos a muy poco de gobernar. Es decir, que yo no hago promesas porque crea que no voy a gobernar. Yo creía que podía gobernar. Y la prueba es esta. O sea, que pese a que nos quitaron, si hubiera sumado todos esos votos, estaríamos gobernando. Bien. Más el efecto de la pelea que quita un voto. Bien. El VAT, el DARRO. El DARRO era posible hacerlo. Ahora no. Ahora no. Porque, de manera inmediata. Porque ahora mismo va a haber colas del hambre muy potentes a finales de año. Recordemos que en la crisis de 2008, todo lo feo y lo peor llegó en el 2010. Ahora va a pasar igual. O sea, se acaban los ERTE, se acaban el paro. Y vamos a ver mucha gente. Los pobres de siempre, los nuevos pobres. Y colas del hambre con gente pasando hambre y vergüenza. Y no podemos estar pensando en dedicar el dinero a eso. Pero el DARRO, en un proyecto, como tú decías, a medio o largo plazo, se podía haber hecho perfectamente y hubiera tenido unos efectos maravillosos sobre la ciudad. Primero, le hubiera devuelto la estampa romántica. Lo que, según todos los estudios que se han hecho en el mundo de ciudades que han recuperado su río o su ría, como Bilbao, ha disparado la calidad y la cantidad de su turismo. O sea, podríamos tener un gran turismo. Y segundo, hubiera valido si hubiéramos tenido dos dedos de luces para meterlos dentro de los fondos europeos de próxima generación. Lo que llaman los next generation, porque ahora todo el mundo habla en inglés y sabe lo que dice. Bien, pues se podría haber metido ahí. ¿Y qué significaría eso? Que si hubiéramos llevado el DARRO hasta Puerta Real, porque habría habido dinero, hasta Puerta Real, hubiéramos disparado la capacidad de atraer turistas y turistas de mayor nivel y hubiera valido para peatonalizar de la ciudad. Algo que hay que hacer sí o sí, porque además ya no los demanda Europa, la ONU, el mundo. O lo hacemos o nos quedamos fuera. Quiero decir, nos sancionarán, porque no hay más remedio que hacerlo. Y eso, combinado con tranvías, se podía haber hecho. Pero aquí nadie tiene dos dedos de luces ni de imaginación. Tenemos políticos profesionales que no se leen un libro, ni saben lo que está pasando fuera. Hay ciudades como Vitoria, Pontevedra o Bilbao que se han reconvertido. Pontevedra está dando ahora lugar a artículos en todo el mundo, en el New York Times, en el Financial Times, incluso en periódicos del Capital. Como Ciudad Sostenible, que vayan a Pontevedra, pásense una semana y averiguan cómo lo han hecho. O sea, es que aquí no hay luces. Claro que se podía haber hecho lo del Darro. Y si cuando acabe la pandemia, si yo sigo y si no procuraré influir en aquellos que estén, y yo creo que está ya en el ADN de nuestra formación, esta formación seguirá apostando a medio plazo con el Darro. Porque sería un pelotazo. Prácticamente estamos ya sin tiempo, Antonio, porque van a dar la una y media, pero sí me gustaría, muy rápidamente, ha llegado a decir que el proyecto de la Azucarera, posiblemente sea el proyecto artístico y cultural más importante de los próximos años, ¿va a poder salir adelante? Esos terrenos, creo que era la Universidad de Granada en los que se quería hacer cargo de los mismos. ¿Va a poder salir el proyecto adelante? Vamos a ver. Es tan ambicioso como el Darro, pero tiene más posibilidades. Primero, desarrollaría absolutamente en el plano urbanístico y dignificaría el barrio de La Chana, que es muy importante y es un barrio que a pesar de que está prácticamente en el centro, ha quedado aislado. Segundo, tendría tres patas. La universidad metería inteligencia artificial, que es puntera en todo el mundo, se metería también con mercados ecológicos de cercanías y se metería después la tercera pata, que sería cultural, artesanal y artística. Por ejemplo, casas donde arriba viviera una persona que fuera un arquitecto puntero y debajo tuviera su taller. Y artistas, teatreros, músicos. Sería una cosa ambiciosísima. Y hay terreno y se puede hacer. Y después ahí tenemos una ventaja. Ahora, también hace falta imaginación, pero no imaginación para que se te vaya a la cabeza el cielo, sino simplemente pensar. Ahí, el dinero, Europa, los fondos europeos no te dan para comprar terreno, pero está habiendo una negociación. Está habiendo una negociación entre la universidad y Aliseda, la empresa que depende del Banco del Santander. Sí, y creo que hay ligeras diferencias. Si se llegara al acuerdo entre la universidad y el Banco del Santander, claro que se puede pedir dinero que aún estamos a tiempo para hacer este desarrollo a Europa y crearía una infinidad de puestos de trabajo. Pero es lo que te decía antes. En política hay que tener imaginación, ambición y leerse de vez en cuando un libro. Y es que no tenemos a nadie que lo haga. Vamos a estar expectantes, Antonio, a ver qué pasa en los próximos días, que pueden ser cruciales también para el futuro de Granada. Y a ver si de verdad conseguimos saltar la barrera ideológica. Y lo que logramos entre todos es un empujón a la ciudad, porque vienen tiempos duros. Y esos tiempos duros, o estamos preparados para afrontarlos, o lo vamos a pasar muy mal. Muy duro, Juan. Para noviembre, diciembre, veremos una situación muy difícil, porque se acabarán, como te he dicho, los ERTE y el paro. Va a venir tiempos duros. Y, bueno, este grupo hará aquello que, como dijimos en su momento, cuando nos presentamos las elecciones, sea mejor para la ciudad, sin pensar en los colores de nadie. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, Antonio. Muchas gracias y un abrazo, Juan, y que estéis cada día mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. A cuidarse. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora.